Y es que justamente mis cielas por el lado de Pony Pooine, a pesar de que Pooine dijo en la anterior filmación que no había visto tanto a Naravid, quiero decirles que eso no ha detenido tener momentos tan lindos como los que comparte Pinyu. Literalmente mis cielas allí estaban Pony Pooine queriendo darse un beso entre los dos, porque eso si son privilegios. Hay que decir que Naravid publicó este post diciendo que era en 5 minutos a Pooine para dormir porque si él se estaba durmiendo. Y pues si nos referimos a la serie en Cielia de hoy, GMMTV anunció el cronograma de emisión. Básicamente el 20 de marzo va a salir el trailer y pues el 3 de abril se comenzará ya la emisión de esta serie. Y pues este anuncio se hizo con la pareja Mark y Pooine. Hay que decir que esta pareja, hay que darle un aplauso, literalmente les tocó comenzar su química desde cero en un tiempo récord. Por lo cual muchas personas se sintieron super felices por ver lo compaginados que están, lo felices que están. Y sobre todo que se nota, se nota que quieren trabajar juntos. Así que nosotros les informaremos todo al respecto de este proyecto. Ahora vamos a hablar del fan meeting de Pete Babe. Y es que como ustedes sabrán ellos se fueron a Hong Kong. Y pues ahí muchas personas notaron que por el lado de Poo, pues él tenía una gorra muy peculiar. Que se hizo tendencia principalmente porque en las Instagram Stories de Pavel, en la cama suya estaba la gorra de Poo. Y pues esa gorra era algo innegable, la cargaba de aquí para allá Poo. Y pues lógicamente, si se preguntaban si estaban juntos o no, pues por supuesto que estaban juntos. Porque Pavel y Poo se estaban poniendo las mascarillas. Hay que decir que el día de hoy, durante su fan meeting, se les preguntó a los dos que querían comer. Y básicamente aquí Pavel él aprovecha oportunidades. Él dijo que quería comerse a Poo, porque comerte a tu bro es algo de Pavel. Pero no era el único. De hecho, por el lado de los fans comenzaron a gritarle a Poo durante el evento. Pues la Opao, que significa esposo. Y pues Poo cuando los escuchó señaló a Pavel asumiendo que él es su marido, su esposo. Pues cuán esposos pueden ser, lo suficiente para ver que durante todo el evento se pasaron jugando el uno con el otro. Siguiendose de aquí para allá. Y pues Pavel en la onda del amor lo agarraba del cuello. Y se lo llevó cargando en sus brazos. Porque ser cargado en los brazos de Pavel es un privilegio de Poo. Así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de 4 minutos. Y es que algo que sorprendió a medio mundo en la madrugada del día de hoy. Es justamente el hecho de que tanto Samon, el CEO de Beyond Cloud. Y varios de los chicos postearan al unísono que se encontraban en tremenda fiestonga. Y esto tenía que ver con 4 minutos. Y justamente en mis dielas ahí estaba Jess, la pareja de Pavel. Y algo que sorprendió fue ver a Nod y Job unirse al fiestongo. Y pues sí, muchas personas se quedaron preguntándose con esto. Que quizá la segunda pareja de esta serie podrían terminar siendo Nod junto a Job. Esta no es la primera vez que los vemos a los dos reunidos. De hecho, Beyond Cloud ya los había enviado a varios eventos juntos. Por lo cual muchas personas asumieron que Beyond Cloud siempre hace que sus chicos sean shippeables con todos. Aún cuando esto entusiasma porque Job y Nod relativamente no los hemos visto durante un tiempo. Muchas personas creen que ellos están aún con sus parejas. Básicamente que por su lado, tanto por Job como por Nod. Podría ser que tengan otras parejas por el lado de Job el día de ayer. Incluso estaba junto a Baz, la pareja que reconocemos en él. Y pues por el lado de Nod, muchas personas rumoran que quizá Perth sea su pareja. Cosas que el tiempo responderá. Pero sin duda nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto. Ahora vamos a hablar de Om Len. Y es que misilas por encima de Hate que le cae diariamente a Len por ser pareja de Om. Pues quiero decirles que los que no sufren ni se acongojan sin duda son ellos dos. De hecho, por el lado de Len publicó este post diciendo textualmente. Así se ve una persona feliz. Y básicamente era una videollamada que le hizo a Om. Recordemos que Om en este momento está grabando otra serie. Pero aún así eso no ha detenido que los dos se sigan haciendo videollamada. Y pues ahí estaban dándose besitos y todo. Y pues hay que decir que esto viene enmarcado en el hecho de que Om eliminó todo rastro de su anterior ship. De su anterior serie. Para dar paso a su nueva era junto a Len. Y sí, hay que decir que esta pareja es la pareja videollamada. Todo el tiempo les encanta estar llamándose específicamente a Len. Len le encanta hacer esto. Incluso Om lo había dicho en una entrevista. Que a Len le encanta llamarlo para contarle las cosas que aprende. Las cosas que hace. Y pues sí. Esta pareja es una de las que va a estar junta este 2024. Por lo cual nosotros les informaremos todo lo que se dé acerca de sus proyectos. Ahora vamos a hablar de Fice. Y es que él hizo un en vivo en TikTok. En donde una vez más nos demostró la sinceridad que tiene este hombre. Literalmente durante su en vivo comenzó a decirles a los fans que esperaran un ratito. Porque se iba a limpiar la carita. De lo contrario iba a cortar el en vivo y ya no iba a hablar con nadie. Además de esto les pidió a todos que este 18 de marzo pues vayan. Lo apoyen y griten todos Fice es guapo. Si ustedes se preguntan a qué se refería básicamente el 18 tanto Fice, Mio y Copper. Van a ir en representación de Beyond Cloud para el evento de Puma Palermo. Por lo cual muchas personas se sintieron súper felices. Además de esto hay que decir que por el lado de Fice. Se le preguntó qué pasó al final cuando JJ en el clip de Beyond Cloud le lanzó un pepinillo. Pues Fice ni corto ni perezoso estaba mencionando que estuvo a punto de enojarse con JJ. Porque nunca creyó esa osadía de que le lanzara cosas al cabello. Y pues sí dijo que en un momento JJ como que se preocupó. Lo atrapó y dijo que ahí se terminó todo. Que él de ninguna manera se iba a enojar. Porque JJ al final le terminó pidiendo perdón y sobre todo cuidándolo. Sin embargo le advirtió que es la última vez que le permite hacer esto. Además de esto muchas personas le preguntaron si podía hacer una reseña de JJ. Y pues Fice cual sincero. Él dijo que no sabe qué decir si es evidente la relación que él tiene junto a JJ. Él dijo que realmente no sabe qué reseñar porque es algo evidente su relación. Y pues sí muchas personas recordaron que así de sincero como lo ven a Fice. Así de sincero es JJ. Incluso yo les dije que en el en vivo que hizo en TikTok JJ. Él corrió a todo el fandom. Les dijo que él solamente quería hablar con Fice. Que solamente lo estaba esperando a él. Y pues justamente que incluso no había ido a dormir solamente por esperarlo. Y que se une a su en vivo. Todo el tiempo los fans han mencionado que esta es una de las parejas más cariñosas que tiene actualmente Bjorn Cloud. Ellos desde que se conocieron permanecieron juntos. Jamás se han separado. Y siempre han evidenciado esto de elegirse. De procurarse. Y sobre todo de permanecer juntos. Y sin duda nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto. Ahora vamos a hablar de Tai Niu. Y es que el día de hoy oficialmente salieron las entradas de la venta para su fan meeting. Y pues que creen que pasó. Las entradas se agotaron a la velocidad de la luz. Pero tristemente estas fueron revendidas por la gente que las adquirió en un principio. Y sí por lo mismo Tai decidió repostear este post. Llamándolos Sundar. Que si ustedes no saben esta es una palabra. Para maldecir a la gente que practica un mal comportamiento hacia otra persona. Y pues Tai explicó en su post. Que esperaba que los fans no le hagan esto. Él dijo que el espacio, el fan meeting. Es un lugar en donde Tai Niu pueden ver finalmente a sus fans. A las personas que aman. Y por lo cual les pedí a esta gente que no utilice esa excusa para comportarse de esa manera. Él dijo que no son como los animales de circo. Como para que estén lucrando de esa manera. Vendiendo las entradas a valores exorbitantes. Y por lo cual Tai condenó estas actitudes o comportamientos. Diciendo que es algo cruel de su parte. Y por lo mismo esperamos que todo se solucione. Y sin duda nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto. Ahora vamos a hablar de Force. Porque el día de hoy se llevó a cabo su evento de cumpleaños. En donde oficialmente. Él anunció como se va a llamar su fandom en solitario. Y se va a llamar Folaris. Una mezcla de Force con Polaris. Que viene siendo una de las estrellas más grandes del universo. Pero no fue todo. De hecho por el lado de Book. Obviamente fue a visitarlo. Y a sorprenderlo con un pastel. Y pues sobre el regalo. Hay que decir que a pesar de que bromeó con él. Diciéndole que simplemente había hecho una bendición. Pues no. Él le trajo un collar. Que lo eligió en Japón. Dijo que sabía que a Force le había gustado. Y por lo cual eligió el color más bonito. Uno especial. Y a Force le encantó. Lo suficiente para ver como Book. Le terminó poniendo el collar. Y sin misielas. Ahora ya tiene un collar dado por Book. Hay que decir que durante todo el evento. Ellos se pasaron en la onda del amor. Abrazados. Y pues que decir de Force. Él buscó todas sus oportunidades. Para darle besitos a Book. Hasta el final que lo logró. Porque el que persevera alcanza. Este evento tuvo un lleno completo. Y por lo cual todos los fans se sienten súper felices. Por todos los logros de esta pareja. Así que nosotros podemos decir. Siempre juntos. Nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de los protagonistas. Las de Love for Psyche. Y pues justamente agarresen. Porque ellos tuvieron un fan meeting. En donde sus palabras nunca nos mintieron. Literalmente por el lado de Taevil. Le preguntaba cada rato a Johan. Si le gustaba o no le gustaba. Y pues él le decía. Que era una manera informal. De referirse a él. Hasta el final le pedía. Que vayan a comer un helado juntos. Y pues él le decía. Que no. Que no quería. Pero que cree en él. Que persevera alcanza. Porque luego nuestro querido Johan. Él mismo le preguntó. Si le gustaba o no le gustaba. Y pues ahí Taevil. Preso y dispuesto. Le dijo que claro que le gusta. Y simplemente estaba pensando. ¿Por qué no están saliendo actualmente? Si en mi siena se le pidió que salgan. Que tengan una relación. Y pues estaban tan felices. Que vimos como Johan. Todo el tiempo se pasó en la onda del amor. Se pasó persiguiéndolo. Abrazándolo. Agarrándolo. Lo llevaba de aquí para allá. Y solamente quería posar con él. En absolutamente todo el fan meeting. Que siempre juntos. No un game juntos. Y vamos a terminar estas noticias. Hablando de Perth y Chimon. Porque el día de hoy tuvieron un fan meeting. Y pues aparte de ver este lindo TikTok. Que publicó GMMTV con ellos dos. Pues agarresen. Porque durante el evento. Oímos como Chimon. Otra vez perdió ante Perth. Literalmente no le puede sostener las miradas aún. Y pues por supuesto. De esa manera Perth se emocionó. Y pues se emocionó al punto. En el que se pasó durante todo el evento. Agarrándolo suyo. Lo abrazaba. Lo atraía. Y pues cuando le dieron esa corona. Fue el primero en agarrarla. Y querer ponérsela. Pero no fue el único que sorprendía. Por el lado de Chimon. Él sorprendió a Perth. Por su cumpleaños. Y pues sí. Le trajo el pastel. Le cantó el happy birthday. Y pues todo el tiempo. Se pasaron juntos. Tomándose fotillos. De aquí para allá. Y por lo cual. Muchas personas. Se sintieron súper felices. De ver el gran vínculo. Que han creado ellos dos. A lo largo de este tiempo. Además de que el staff. Publicó este video. Demostrando que Perth. El fotógrafo de esta relación. Por lo cual nosotros podemos decir. Perth y Chimon. Duren mucho y siempre juntos.